Hola amigos, bienvenidos a Jardín y Cocina con Lau. ¿Qué está pasando ahorita aquí en la curva? Se agarraron a esos vatos. Los venían corretiendo del social. Ya los agarraron. Por favor, hagan el plazo. Hagan el plazo. Hay un desmadre. Hay un desmadre. No quieren quitar la pinche patrulla a estos pendejos. Esto no mames. Vámonos de aquí. Hagan el plazo.